Estamos con León Cantero, el socio propietario del aeródromo Cañá de Quirós SRL y también propietario del avión hidrante que la provincia está utilizando para los incendios e incendios forestales. Así es, la provincia corriente a partir del 3 de enero y por febrero y marzo me alquiló una aeronave hidrante para combatir los incendios forestales dentro de la provincia. ¿Cómo son las partes del avión y cuáles son las funciones principalmente de este avión hidrante? Bueno, los fabricantes de aviones hidrantes tienen que cumplir un protocolo que lo hace a que el avión sea avión hidrante o combate contra incendios, que es desalojar por la compuerta especial de lanzamiento mil litros por segundo. Y este avión tiene esas condiciones, es decir, fabricante que es diseño e industria polaca, lo diseñó con esas condiciones. El avión tiene un tanque de carga de 2.500 litros y se descarga con la compuerta esta especial de lanzamiento en dos segundos y medio. Entonces resulta un lanzamiento muy importante a los fuegos de bosque nativo alto o bosque implantado, que son todos altos. Para incendios de pastizales o llamas de altura de una persona, el avión cuenta con una compuerta pequeña para ese tipo de trabajo. O sea, tiene una compuerta multipropósito para lanzamiento total o secuencial. Usted hablaba, fuera de nota, sobre la importancia de tener un tiempo estimado de 15 minutos para la nueva recarga en el avión para cumplir su función. Claro, la secuencia de lanzamiento en un incendio, más cuando es de bosque implantado, tiene que ser no más de 15 minutos. Si demoramos más de 15 minutos de intervalo entre cada lanzamiento, ya no es eficaz porque el fuego rodea el lanzamiento y sigue, continúa. Más en esta época tenemos excesivo viento y poca humedad y mucho combustible para quemarse. Es intenso el trabajo que se realiza, también mancomunado con todos los sectores que tienen que apagar un incendio. El avión es una parte de eso, ¿no? Correcto. El avión es una herramienta muy eficaz para el control de incendios forestales, sobre todo que ataca la cabeza, que es la que se desplaza con gran velocidad y es muy voraz. Pero depende de... el avión solo no hace todo el trabajo, depende de otro grupo, de otras herramientas para lograr su objetivo, principalmente de los brigadistas o bomberos forestales que trabajan por tierra y también de los camiones forestales. Eso es muy importante. O sea, vuelvo a repetir, el avión es muy buena herramienta, pero solo está muy limitada su capacidad. La recarga de agua que se realiza en ese intervalo de 15 minutos que usted señalaba, ¿dónde se realiza? Dependiendo del fuego, de la situación. Claro. Generalmente, cuando se detecta el incendio, se recibe la denuncia del incendio forestal, ya el agente de defensa civil o los bomberos ya cuenta con la pista más próxima, digamos. Ahí se está o un saché o una cuba o un acoplado con agua y el avión reabastece y aterriza y tiene un equipo de carga de 3 pulgadas de diámetro y una capacidad de carga de 1000 litros por minuto. O sea que en 3 minutos el avión está cargado de vuelta pronto para salir. Prácticamente no da tiempo ni para reabastecer combustible. La operación de reabastimiento de combustible se hace al cuarto o quinto lanzamiento como para parar un poco y ver cuál es la estrategia a seguir. Porque muchas veces hay que cambiar de estrategia porque es un enemigo que no respeta ninguna estrategia convencional. Y no vamos a decir que el fuego lo apagamos nosotros, sino que se apaga cuando él lo permite. Cuando él lo permite, lo apagamos. O sea que es un enemigo que es muy difícil combatirlo. Y ahí ha habido accidentes de muerte de bomberos, no solamente acá, en varias partes del mundo. Bueno, como le decía, se reabastecen pistas más cercanas y ahí es donde tenemos que jugar con las pistas para estar en una secuencia dentro de los 15 minutos.